Paseando mi solda En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Yo soy mi cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera morena Como guayaba maura Cartagenera Tierra y desilusión Cartagenera morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera morena ¡Cumbia! Paseando mi solda Por las callas de Marbella Yo te di cartagenera Siendo tu piel morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Yo soy mi cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera morena Como guayaba maura Cartagenera tu son De la vida es ilusión Cartagenera morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera Que mi recuerdo perdura Cartagenera De la gridez y dulzura Cartagenera Que mi recuerdo perdura Cartagenera De la gridez y dulzura Cartagener No huequín No huequín Cueco Contra Estar